Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo Bravo, soy diseñadora de accesorios de Turqués Accesorios y hoy vengo a enseñarles este proyecto para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Gracias por ver el video. 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 Este proyecto se divide en tres pasos. Entonces, nuestro primer paso, bueno igual ustedes pueden comenzar por donde quieran. Yo generalmente comienzo por acá. Entonces, tenemos nuestro terminal, una gotica de pegante. Lo unimos con nuestro cuero sintético, ya que nos quede pegadito. Y ahora vamos a pegar el otro lado. Recuerden que es solamente una gotica o dos máximo, para que nos quede bien pegado. Listo. Entonces, esta sería la parte de nuestro cuello. La vamos a dejar aquí. La vamos a seguir con nuestros enlaces de nuestras pepas de ágatas y turquesas. Para esto, yo generalmente utilizo un alambre número 18, que es bastante fuerte y nos ayuda mucho a que las piedritas nos queden bien sostenidas. Entonces, vamos a ir cortando un pedacito. Vamos a hacer nuestra argolla. Una argolla bien redondita. Así como esta que tenemos aquí. Y la vamos a enderezar. Entonces, vamos a meter nuestra primera pepita. Listo. Cuando tenemos ya metida nuestra primera pepita, entonces cortamos más o menos un centímetro, yo pienso. Y hacemos nuestra argollita del enlace. Cerramos bien nuestra argolla. Y volvemos a comenzar. Seguimos. Ahora, vamos a variar un poquito, porque no vamos a meter ágata, sino vamos a meter una piedra de turquesa. A veces entra forzadito, porque el alambre es gruesito, es bien fuerte. Pero es muchísimo mejor para que nuestros enlaces no se vayan a soltar y tengan buena duración nuestros collares. Les recomiendo mucho este alambre, porque es muy bueno para trabajar este tipo de accesorios y además nos sirve mucho para el alambrismo. ¿No? Bueno. Entonces, como pueden ver, tenemos este primer enlace. Cortamos. Hacemos nuestra argollita. Y hacemos el proceso igual con las otras tres pepas. Esta argollita bien hechecita. Esta nos tiene que quedar un poquito más grandecita, porque es la que se va a enlazar aquí con el terminal. Entonces, es bueno que quede un poquito más grande. Cortamos nuevamente, enlazamos, cerramos bien. Bueno, aquí nos quedó un poquito de alambre que nos servirá de pronto para otra cosita. Vamos a cortar más alambre aquí. Y seguimos haciendo nuestros enlaces. Estos accesorios son muy lindos y son muy fáciles de hacer. Simplemente tienen que practicarlo y aprender un poquito a manejar las pinzas, que a veces al principio es como lo más complicado, ¿no? Aprender a manejar las pinzas. Pero, del resto, todo es muy fácil. Entonces, a ver, aquí ya vamos a hacer nuestro último enlace. Nuestro último enlace. Aquí. Y terminamos. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es darle un poquito de decoración a mis pepitas centrales. Y para eso voy a utilizar este alambre, que es un poquito más delgadito, que es el número 22, por si les interesa comprarlo, es muy útil. Entonces, vamos a cortar unos pedacitos así. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter por el centro del enlace de la pepa de la mitad. Y nos vamos, vamos a sostener con nuestro dedo aquí. Y nos vamos a subir por esta parte. Y vamos a dar una vueltica. Dos vuelticas. Tres vuelticas. Y si queremos, podemos dar la cantidad de vueltas que queramos, dependiendo de lo grande que queremos que quede nuestro adornito. Y hacemos lo mismo en la otra parte. Pero lo hacemos en sentido contrario. Listo. Aquí vamos a guardar un poquito nuestro alambre. Y nos quedó así. Vamos a hacer el otro. Listo. Igual. Nos metemos por el centro de la argollita de la pepa de la mitad. Sostenemos con nuestro dedo. Damos la vuelta. Giramos las veces que queramos. Igual, si no lo queremos tan grande, podemos cortar el alambre donde nosotras queramos. Y así nos vamos al otro lado. Acuérdense, en sentido contrario. Para que nos quede bien segurito el alambre y no se nos vaya a soltar. Lo guardamos. Lo guardamos. Lo guardamos. Lo guardamos. Lo guardamos. Listo. Aquí ya hemos terminado esta parte. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es hacer nuestros enlaces. Este alambre ya no lo necesitamos. Necesitamos argollitas para hacer los enlaces. Esto es muy fácil. Lo enlazamos aquí. Así. Ah, bueno. Olvide decirles algo, perdón. Antes de eso, tenemos que poner nuestro broche. Nuestro broche en este tipo de collares no queda como originalmente lo ponemos en la parte del cuello. Si no, nos va a quedar aquí, como una especie de adornito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro broche. Listo. Ahí tenemos ya nuestra argollita del broche. Y cuando vamos a poner el palito, no vamos a poner una sola argollita. Vamos a poner tres argollitas. ¿Por qué? Porque al entrar el palito dentro de la bolita es mejor que tenga un poquito de flexibilidad para poder pasar por la argolla. Entonces, esto lo ponemos así. Y abrimos esta tercera argollita. Colgamos nuestro palito. Y... Como pueden ver, si ven, tienen forma de pasar. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer enlace. Vamos a hacer el siguiente enlace. Así. Y listo. Tenemos esto. ¿Cierto? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a coger unas argollas un poquito más grandes y vamos a enlazar. Vamos a enlazar este con este. Y nos queda así. Después de que tenemos eso, ya lo único que nos falta es colgar nuestro dije. Que es este. Pero yo, generalmente, pues le pongo como un adornito aquí. Como para... Para que nos quede un poquito más simpático nuestro collar. Necesitamos una argollita más grande. Siempre es bueno que tengamos varias medidas de argollas. Porque, como pueden ver, en este modo, como me pasó aquí. Necesitamos una argolla más grande, ¿no? Entonces, que tengamos la opción de poderla cambiar. Aquí, ya lo único que nos falta es colgar nuestro corazón. Pero... Vamos a ver si esta no funciona. No funciona perfecto. O esta muy pequeñita. Listo. Entonces, aquí, ya tenemos nuestro proyecto hecho. Vamos a hacer nuestros aretes. Listo. Entonces, para nuestros aretes, acuérdense que les dije que necesitábamos dos bolitas de fósil y dos pescadores, dos ganchos pescadores. Y podemos utilizar nuestro mismo alambre. Esto es muy fácil, es muy bonito, miren. Entonces, lo que hacemos es una argollita. Aquí. Que nos quede así. Le damos la vuelta. Y metemos nuestro... Nuestra pepa. Cortamos. Una argolla. Nuestro gancho. Y cerramos nuestra argolla. Y tenemos nuestro primer arete. El otro. Vamos a hacer la misma operación. Entonces, una argollita. Nuestra pepita. Cortamos. Cortamos. Hacemos nuestra argolla. Y metemos en nuestro gancho pescal. Como pudieron ver, niñas, es muy fácil de hacer. Aquí ya terminamos todo nuestro proyecto. Y tenemos nuestro collar y nuestros aretes. Muy lindos y muy fáciles de hacer. Bueno, chicas, este fue nuestro proyecto por el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Patricia Fajardo Bravo. Me encuentran en redes sociales que aparecen aquí debajo. Fue un placer haber estado hoy con ustedes. Y hasta una próxima oportunidad. Y hasta una próxima oportunidad. Y hasta una próxima oportunidad. Grupo這邊. Tenamente la debajo.